Hola, buen día. Queremos invitarlo a un evento muy especial. Hoy, martes, a las 14 horas, estaremos realizando un streaming en vivo, mostrando los animales más destacados que saldrán a venta mañana en el clásico remate de Pilagá de Mercedes. Los esperamos a todos hoy a las 14 horas a través de la página de Colombo y Mariano, www.colomboymariano.com.ar